chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con young class y su guía de juego y aquí estamos ya yo sé que ya la mayoría de ustedes ya vio todas las filtraciones o todas las cosas que se han filtrado con respecto al primer pase de batalla y los packs que estarán saliendo durante la primera temporada de model warfare 3 incluyendo zombie multiplayer y lo que es el battle royale chico hay un montonazo de contenido que se ha filtrado hay un montonazo de cosas súper guapas como ustedes pueden ver ya en el título esto será un desastre esto va a acabar con zombie en realidad es una buena idea de todo lo que están haciendo todo lo que calop duria activision está haciendo metiendo packs con beneficio en la tienda como lo tuvimos en dmz ustedes saben que yo de principio no estuve de acuerdo cuando en dmz pusieron el pay to win en esto si no estaba de acuerdo y pues no lo voy pues a ocultar porque pues el tema de tú comprar un pack en la tienda y tener ventaja por encima de otros jugadores en partida que pues no pueden comprarse el juego yo lo veo como fraudulento lo veo como algo fuera de lugar y yo nunca estuve de acuerdo con eso al punto chico de que metieron más de 20 paquetes con ventaja en dmz y yo nunca me compré uno nunca me compré uno porque dije no puedo apoyar lo que no me hace sentir cómodo en el juego para tener ventaja por encima de los demás jugadores cuando soy un creador de contenido que mi objetivo principal es ayudar a la comunidad pero ya estamos en model warfare 3 el dmz ya no existe el pay to win ya no existe porque esto es esto no es pvp esto es pv y pues el tema de los enfrentamientos entre equipos o personas reales ya eso desapareció y pues aquí en zombie lo disfrutamos mucho mejor pues que si no encontramos personas reales en la partida pues es más beneficio pues porque no pueden ayudar si quedamos abatido o utilizan cualquier ventaja pues favorece a todos los que se encuentran en el área y pues ya el pvp no existe entonces a estos packs que van a incluir en la tienda ahora con ventaja yo no lo llamaría pay to win sino pay for benefits paquetes para tener beneficios o tener ventajas por encima de los zombies ya que ahora vamos a tener una cuarta zona lo que es el acto número 4 con nuevas misiones nuevo desafío estarán súper chetado y creo que después comenzar de inicio con ventajas para enfrentar los zombies eso sería súper guapo para tener mejor experiencia de juego yo creo que lo vamos a disfrutar mucho más ya el tema de tú comprar un paquete que tenga o venga con un cristal deterioro bruto para para caponchar tu alma nivel 1 y así comenzar de inicio y tener pues mayor facilidad a la hora de enfrentar tu zombie para completar tus desafíos y misiones yo lo veo mucho mejor ahora antes en dmz yo no lo apoyaba porque pues no teníamos que enfrentar con otros jugadores y ya de principio que tú entres con un uave y ubicas personas reales y lo mates para mí es fraudulento pero el zombie es totalmente diferente aquí no hay pay to win esto es pay for benefits para tener beneficio tener ventaja por encima de los zombies y esto sí me encanta y me gusta mucho y esto sí lo voy a disfrutar y pues que me dan un paquete en la tienda con pues con una ventaja y me gusta el pack lo voy a comprar de inmediato ahora si el paquete no me gusta puede tener la ventaja que tenga y no lo compro ahora si me gusta como por ejemplo esto esto no es de paquete de la tienda este es más bien el operador que va a venir en el black cell nivel 100 que está súper guapos está súper guapísimo chico vamos a hablar de black cell vamos a hablar de todas esas cosas que van a incluir en el pase de batalla y yo la voy a dar mi opinión con respecto a todo ello según vayamos avanzando así que vamos a entrar en desglos con lo que es el tema de todo lo que se ha filtrado y usted en los comentarios me va a dejar su opinión ya faltan dos días solamente para que comience lo que es la nueva temporada y comencemos a disfrutar de todo ese nuevo contenido y yo creo que al igual que todos ustedes también creen que lo vamos a disfrutar muchísimo ese día vamos a estar en streaming esperando la temporada así que si usted no me sigue le invito a que se suscriba active la campanita síganme en nuestra comunidad de disco que ahí estamos activo hay un montonazo de chicos buscando compañeros y equipo de juego ahora con el acto número 4 que viene súper roto viene súper chetado con misiones más difíciles mejores recompensas porque también creo que van a meter mejores recompensas en lo que es el modo zombi aunque la recompensa que ya nos dieron estuvieron súper guapa pero ahora van a estar mucho mejor porque si el pase de batalla viene con estos niveles de skin que se la voy a mostrar toda estará súper roto chico así que vamos a entrar en desglose yo sé que usted de la mayoría ya ha visto todas las filtraciones este es el operador principal del black cell que está súper guapo le vamos a mostrar todas las armas vamos a echarlo un poquito rápido estos son de las cosas que vienen en el pase de batalla como ustedes ven aquí tenemos municiones explosivas que usted la va a poder adquirir en el pase de batalla y así puedes utilizarla en partida que son beneficios para jugar zombi que esto también va a incluir lo que son cosas para el battle royale y el multijugador y aquí vamos a tener también herramientas que van a venir de en el pase de batalla para mejorar nuestra alma a modo excepcional leyenda poco común y común y así sucesivamente esas son partes de las recompensas que vamos a encontrar en lo que se pase batalla incluyendo cristales de etéreo por ejemplo este es un cristal para para apagar nuestra alma al nivel 1 esto va a venir en el pase de batalla pero también van a venir pack en la tienda con esos beneficios que pues por ejemplo si usas el operador como fuente de meseta en todas las partidas que entres vas a tener un cristal si se fijan este es un prototipo este es un plano de alma que va a venir en un pack de la tienda que es este este pack se parece muchísimo a un pack que pues tuvimos en la época de corwall literalmente es el mismo modificado miren acá como se ve y este es el otro plano que trae este pack que estos packs van a ser ultra reactivos y están súper guapo este pack va a costar 2800 con point va a ser un poquito más caro que lo de normal porque los normales cuestan 2400 o lo que anteriormente pues teníamos y ahora han aumentado están subiendo el nivel o sea los packs van a ser un poco más caro recuerden que activision su único objetivo es sacar beneficio a nosotros y pues se están dando cuenta que a la comunidad le está gustando todo esto estos packs van a estar súper guapo ultra reactivo con planos de arma con efecto de eliminación y pues con beneficio para jugar zombi esto va a estar súper guapo y la comunidad no va a pensar en comprarlo y ustedes se van a dar cuenta entonces por acá en este pack vamos a tener un cristal de etéreo bruto para entrar a todas las partidas con este operador en todas las partidas ese operador si usted juega con ese operador va a tener un cristal para para apuntar su arma al nivel 1 esto es pay for benefit así que atento por ejemplo este pack a mí no me gusta mucho no me gustan los efectos que tiene el operador por encima pero yo hay otro que si me encanta un montonazo y se lo voy a mostrar en breve estos son planos de arma de lo que sería el paquete del black cell el black cell va a estar súper roto vale la pena john va a valer la pena comprar el black cell lo que no se han comprado el juego pues si lo que ya se compraron el juego todo este contenido de black cell skin y operadores plano de arma el pase de batalla todo eso va a estar totalmente gratis para lo que ya compraron lo que es el juego la versión definitiva o la bóveda versión bóveda que es el de 100 dólares si usted compró ese juego ya automáticamente va a tener el black cell totalmente gratis incluyendo lo que todo el contenido del pase de batalla estos son de los planos de arma que van a venir en el black cell que están súper guapísimos los diseños negro con dorado miren acá entonces aquí tenemos una imagen oficial del gusano que pues destruimos o derrotamos en el acto número 3 resulta que pues en el acto número 4 vamos a darle continuación a esto y en esta zona de nivel 4 que va a estar súper más rota vamos a encontrarnos con este tipo de pues de zombi especial aquí tenemos lo que sería el operador de black cell que ese es abolish el del black cell así se ve más o menos la imagen yo voy a enseñar un pequeño videíto para que usted opine este es abolish el y este es para el operador nolan así se ve está súper roto estas son más de las skin para el black cell esta es otra que todas están guapas chicos miren todas están guapas tienen diseño único miren único a mí me encantó esa no me gusta tanto pero todas se ven súper guapo este chico es otro pack que va a venir en la tienda que va a costar 2400 cost point este pack no va a tener beneficio para lo que es zombie es un pack normal pero este sí me gusta y se ve súper guapo parece scorpion de mortal komba está súper guapo vamos a ver qué tal ya el pack cuando salga el efecto de eliminación de sus armas y todo ello si me gusta pues lo compro este es otro pack que va a venir en la tienda va a costar 2000 quote point este pack no va a tener beneficio para lo que es zombie ni nada de lo demás ese es otro pack que va a venir en la tienda va a tener un costo de 2800 quote point pero no lo veo con beneficio para zombie tampoco este es otro paquete que va a venir en la tienda un costo de 2000 quote point este es otro pack que va a venir en la tienda Con un costo de 1400 Codpoint Este es otro paquete Con un costo de 2400 Codpoint Este es otro Con un costo de 2400 Codpoint Acá tenemos uno más Con un costo de 2000 Codpoint Y este si trae beneficio para lo que es el zombie Trae una herramienta poco común De color azul Así con esta herramienta usted entra a partida Y va a poder mejorar su arma A color azul Lo que es poco común Estos paquetes van a estar saliendo durante la temporada Algunos de ellos en el lanzamiento Otros durante la temporada Según vayan saliendo Yo estaré reaccionando a esos paquetes Y si me gustan yo los compro Y si no me gustan pues lo dejamos pasar por alto Porque tampoco nos vamos a comprar Todos los paquetes de la tienda Ahora bien los paquetes que salgan con ventaja Que valgan la pena No de que cosas sencillas Sino con beneficios que valgan la pena Para enfrentar zombies Y que esté super guapo Pues si me voy a animar a comprar Lo de lo contrario lo voy a dejar normal Este es otro pack Que va a venir en la tienda Este no tiene beneficio para zombie Ni nada de lo demás Este es otro por 1800 hot points Ares Este es otro También con un costo de 2400 hot points Este trae dos skins Estos chicos Algo super diferente Que los pasé de batalla anteriormente No traían tantas armas Con efecto de eliminación Y con efecto de animación incluido Estos son de los packs Que van a venir en el pase de batalla Miren Esta arma va a estar super guapa Con efecto de eliminación Esta también Esto va a venir en el pase de batalla Y esto también va a venir en el pase de batalla Todo esto viene en el pase de batalla Totalmente gratis Para los que van a tener Su pase Este es el skin de fuego Que le digo que Creo que me la voy a comprar Estas son las armas que trae O esta es el arma que trae Este es otro pack Y estas son de las armas Que va a traer Este es el pack Este que está acá Algunos de los efectos Por ejemplo Este es el arma de fuego Miren como se va a ver Cuando eliminas a un enemigo Y esta chico Es otra Pues esta es la de La que le mostré hace un ratito Tiene un efecto de eliminación Bastante guapo Están metiendo mucho a COD MOBILE Aquí Estas son de las armas Que va a traer este pack Color verde Me gusta mucho el color verde Se ve súper bien Este es el diseño De este pack Como dibujo animado De este paquete Usted chicos Déjenme en los comentarios Que tal le parece El tema de Pues todo este contenido Y hacerle el resumen Lo más rápido posible Así se va a ver Todo el contenido O pues alguno de los contenidos Que va a traer El pase de batalla Algunos packs Que van a venir en la tienda El pay to win Que no es pay to win Porque ya no es pvp Es pay for benefits Beneficios O paga por tener beneficios Para enfrentarte Con los zombies Eso es todo chicos Atento Ya pasado mañana Sale todo este contenido Oficialmente Para que comencemos A disfrutarlo Atento también Porque en unos minutos Estaré haciendo streaming Ayudando a algunos De los jugadores A completar sus misiones Así que Hasta la próxima chicos Y chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!